Habíamos hablado sobre los sesgos y el primero es sesgos atencionales. Cuando prestamos atención no lo hacemos de manera objetiva y desprevenida. 9,10,11. Por ejemplo, si una persona tiene un esquema de incompetencia, no soy capaz. Su atención estará más orientada a detectar fallas que a ciertos personales, lo cual fortalecerá cada vez más su idea de incapacidad personal. Si alguien ha creado un esquema de abandono, la gente que amo tarde o temprano me abandonará. La mente estará más atenta a destacar señales de rechazo que indica afecto positivo. Indicadores de afecto positivo. Un esquema de grandiosidad. Narcisismo. Hará que la persona esté más atenta de los elogios que a las críticas. La atención trabaja al servicio de los esquemas que tenemos. No es libre, sino es clava de las creencias. Vemos lo que nos conviene. Sacrificamos el todo lo real por aquellas partes o trozos de información que concuerdan con nuestra motivación básica. Veamos un caso. Juana era una muchacha de 23 años, muy insegura en el amor porque se sentía un poco interesante y no querible. Con todos los jóvenes con los que había mantenido relaciones la pasaba lo mismo. A los pocos días de cada romance, la duda hacia su aparición. Cuando me conozca bien, se va a sentir decepcionado y me va a dejar. La activación de su esquema de inamabilidad hacia su atención se concentrará más en los indicios negativos, aburrimiento, cansancio, distracción de su pareja, que en las manifestaciones positivas de amor, alegría, interés, expresiones de afecto. Consecuentemente con lo anterior su mente contabilizará más lo malo que lo bueno y confirmará erróneamente el esquema de antiamor del cual era víctima. Como resulta obvio, ninguna relación prosperaba. De manera sistemática, al cabo de unos o dos meses, la contabilidad mostraba un saldo en rojo de proporciones enormes y ella optaba por retirarse antes de que su compañero la dejara por poco interesante. Lo contradictorio de las predicciones de Juana era que los hombres de los cuales ella prescindía no se resignaban a la pérdida y seguían llamándola de manera insistente para tratar de reiniciar la relación. La atención debe ser balanceada, pero todo lo bueno y lo malo. No podemos fraccionar una vida como si se tratara de una cuestión de compra y venta. Ver todo, estar en contacto pleno con la realidad, tomar conciencia de los esquemas que dirigen nuestra atención y completar la observación con la que nos quedó por fuera. Ver la belleza del bosque sin dejar escapar la belleza de cada árbol. Prestar atención a la atención, vigilar, observador para hacerlo más objetivo y honesto. La atención sesgada perpetua, las teorías negativas que tenemos de nosotros mismos, el mundo y el futuro. Y crea condiciones irreales de información. Confirmación, la mejor manera de poner a tambalear un esquema negativo y comenzar a desprenderse de él es concentrar la atención en todos los aspectos de la realidad que nos rodea. Sesgos de memoria Nuestros acuerdos, en los sesgos de memoria, no son tan pulcros nuestros recuerdos y objetivos como nos gustaría, a diferencia de lo que nos sugiere el sentido común. La memoria no pertenece inalterable a través de los años. Si pudiéramos viajar al pasado estoy seguro de que nos sorprenderíamos al ver cómo los hechos acaecidos no fueron como lo recordamos. Embellecemos o dramatizamos pues nuestro pasado y luego tomamos decisiones con base a estos datos alterados, de manera similar a lo que ocurre con sesgos atencionales. Recordamos más fácil y mejor aquello que concuerda con nuestros esquemas o creencias almacenadas. Autoengaño Por todas partes, por ejemplo Si estoy convencido de que soy torpe recordaré más fácilmente situaciones de torpeza que situaciones en las que he sido hábil o diligente. Si creo que no soy digno de amor recordaré con más frecuencia fracasos afectivos que los buenos momentos de amor. Si pienso que un amigo es desleal es probable que recuerde más sus intrigas, así sea una. Que sus actos de compañerismo, así sean muchos. Digo, bueno, hablemos de Diego. Diego era un hombre de 32 años al que le habían diagnosticado una depresión mayor. Lo que más le atormentaba eran los sentimientos de inseguridad en el trabajo. Había llegado un nuevo jefe supuestamente exigente que lo había intimidado desde el primer día. Él era supremamente exigente. La consigna del mandamás era demoledora para la mayoría. El que no rinde se va. Todavía hay gente que piensa que el miedo es un buen motivador. Para aprender y aumentar el rendimiento, lo cual no es cierto, aunque el comportamiento laboral de Diego siempre había sido muy bueno. Un viejo esquema de incompetencia y otro de autocrítica se activaron de inmediato. Su memoria comenzó a recordar de manera ofensiva fallas interiores. No solo era en la referencia al trabajo. Tenía fallas anteriores, sino en otras áreas. Como nadie está exento de haber cometido errores, la búsqueda confirmada su incompetencia. Una y otra vez por otra parte, la autocrítica incrementaba el autocastigo y la depresión. Y lo que hacía que los recuerdos negativos sobre sí mismos cobraran más fuerza, además de las creencias, el estado de ánimo, también ayuda a sesgar la memoria. La tristeza hace que recuperemos más información depresiva y la ansiedad que recordemos más eventos trágicos o catastróficos. Este fenómeno se denomina aprendizaje dependiente del estado. Diego estaba atrapado en una trampa. Cuanto más se autocriticaba y más incrementaba su depresión, más se autocastigaba. Con los malos recuerdos para romper el círculo vicioso, hubo que intervenir no solo a nivel psicológico, sino también psiquiátricamente. Al cabo de unos meses de terapia, expresó así su sentir. Estaba en un hueco oscuro, como un torbellino, que me hundía cada vez más hacia un sinsentido. Algo me arrastraba a la autodestrucción, sentía que la amargura crecía en mí. Cada día me quería menos y no era capaz de identificar la causa. Era como estar poseído. Y no estaba tan lejos de la verdad. Estaba poseído, pero de sí mismo. La memoria puede ser la mejor compañera o la peor enemiga. Además, los esquemas nuestros recuerdan también. Están afectados por el tiempo. La información que almacenamos en la memoria no queda estática para siempre, sino que se altera con la entrada de nuevos datos. Esta es la razón por la que cual existen los falsos recuerdos de los que no somos conscientes. Juramos que esto o aquello fue así, pero la distorsión existe. ¿Quién no se ha sorprendido alguna vez cuando volvemos a un sitio en el cual habíamos estado hace muchos años y descubrimos que era más pequeño o más grande, más lindo o más feo, menos oscuro o más tenebroso de como lo recordábamos? Así que todo lo que recuerdes puede estar sesgado por esquemas y por el tiempo mismo. Es mejor sospechar de la remembranza. No digo que haya que desarrollar una amnesia protectora, sino que es bueno tomar con pinzas aquellos momentos que confirman tu malestar, tu alteración y tu dolor. Memoria balanceada, razonada y razonable. Memoria discriminada en la convicción de que no todo lo que brilla es oro, ni nada es tan horrible o tan espectacular como el pasado nos sugiere. 3. Sesgos perceptivos El proceso de percepción no es pasivo. Algunos filósofos, como Luki, pensaban que la mente obra como una tabla rasa, es decir, que somos una especie de pantalla en blanco donde la realidad objetiva se imprime en ella tal cual es, sin distorsión alguna. Como ya dije hoy, sabemos que no es así. El ser humano construye gran parte de su mundo interior. Somos activos, procesadores de la información. Afectamos el ambiente y el ambiente nos afecta. Los sesgos perceptivos hacen referencia a las interpretaciones racionales, las irracionales, erróneas y lógicas que hacemos de los hechos. Son conclusiones equivocadas que sacamos a partir de lo que observamos o recordamos. Se dijo que en una reunión social, un joven homosexual con SIDA hizo un comentario sobre las connotaciones místicas del orgasmo. Según él, la sexualidad es una vida de comunicación con Dios, ya que en el clímax el tiempo psicológico desaparece. Uno de los asistentes que conocía la enfermedad del hombre no pudo esconder su disgusto ante el comentario. No me parece que la sexualidad sea el camino más seguro para alcanzar la espiritualidad. Esa concepción puede llevar fácilmente la promiscuidad. La vida desordenada solo conduce a problemas. Por eso pienso que deberíamos ver el sexo con más responsabilidad. Acto seguido se levantó y se fue después. Supe que la persona que se había ofuscado pensaba que los portadores de VIH eran enfermos sexuales. Partiendo de ese estereotipo, había percibido la opinión del joven homosexual como una apología a la promiscuidad guiado por su creencia anticida. Realizó una interpretación errónea de la información, una inferencia arbitraria a favor de su presunción. Dicho de otra forma, a partir de una premisa falsa, la gente con SIDA es promiscua. Interpretó unos hechos de manera inadecuada. El silogismo se completó con la siguiente conclusión. Él tiene SIDA, por tanto es promiscuo. Por tanto es promiscuo y no tiene autoridad moral para hablar de la sexualidad como lo hace. Gran parte del tiempo generamos deducciones equivocadas. Es claro que no somos los mejores estadísticos naturales ni los mejores razonadores. Un gesto, una mirada, un ademán o un silencio pueden ser mal percibidos si existen creencias rígidas que orienten nuestro pensamiento. El juicio es una enfermedad en cualquiera de sus formas y los errores de interpretación su consecuencia obvia. Los sesgos perceptivos te hacen ver lo que no es, te obligan a llegar a conclusiones equivocadas donde tú eres el centro de todo. Es verdad que no hay percepción totalmente descontaminada, pero de todas maneras hay que intentar viciarla al menos posible. La mejor estrategia para combatir el sesgo perceptivo es la verificación consistente que consiste en revisar las premisas de las cuales partes y examinar el proceso por el cual llegas a ciertos resultados. Las generalizaciones apresuradas son peligrosas porque siempre hay excepciones a la regla que puedes ignorar. Lo ideal es, como verás más adelante, identificar el proceso perceptivo, observarlo como si se tratara de una película en cámara lenta, estudiarlo paso a paso para no dejar entrar la distorsión. Las profecías autorrealizadas La profecía autorrealizada es como la mayor expresión de autoengaño. El mecanismo es, como sigue, parto de una profecía o participación de algo que va a ocurrir, después hago todo lo posible para que la profecía se cumpla, casi siempre de manera no consciente. Y finalmente concluyo que la profecía se cumplió. Yo dije que esto iba a pasar, por ejemplo Profecía Pienso que alguien no me quiere o le caigo mal Conducta confirmatoria Me alejo o trato de manera seca y antipática al otro, anticipándome al rechazo Consecuencia confirmatoria La persona responde a mi trato antipático de manera indiferente o poco amable Ratificación de la profecía Concluyo que yo tenía razón que definitivamente no le caigo bien La secuencia es totalmente autoconfirmatoria. Damos por sentado lo mismo que queremos demostrar y alteramos los datos para que concuerden con las hipótesis. Recordemos que los esquemas siempre intentan auto perpetuarse, sean buenos o malos, y está en una de sus maneras preferidas. En ocasiones las profecías autorrealizadas obran de manera más elemental, pero no por ello menos perjudiciales para la persona. Recuerdo el caso de un hombre hipocondriaco que comenzó a tener pensamiento recurrente sobre la posibilidad de desarrollar cáncer en uno de sus testículos En especial le preocupaba el izquierdo, el cual se palpaba constantemente para asegurarse de que no estuviera más grande. El problema era que la manipulación lo inflamaba y terminaba por confirmar su hipótesis Una mujer con un trastorno de la personalidad narcisista que ocupaba un importante puesto diplomático reforzaba su esquema de egolatría rodeándose de personas admiradoras para confirmar que ella era un ser muy especial Cuando asistía a una reunión llegaba como un pavo real. De entrada excluía a las personas que no reconocían su estatus y solo se rodeaba de aquellas que le rendían pleitesía Después se dedicaba a alardear sobre sus logros para que los adeptos la halagaran. Su condición era desconcertante No es culpa mía, doctor. Yo no estoy exagerando nada. Es la gente la que me considera especial. Ellos son los que me hablan Me alaban y me exaltan mis virtudes. Y si lo hacen, por algo será Una mujer mayor con un esquema de debilidad, es decir, de personalidad depende, había sido Una personalidad dependiente había sido Había pasado toda la vida pidiendo ayuda y dando la imagen de fragilidad Lo que hacía que la gente la socorriera y la tratara como una persona frágil Esto reforzaba inevitablemente la dependencia Cuando pidió cita conmigo me expresó así su motivo de consulta Quiero cambiar. Ya estoy harta de que todo el mundo me vea como una mujer incapaz de manejar mi vida Mi sugerencia se concentró en la profecía autorrealizada que ella utilizaba de manera inconsciente Usted es la que genera la relación de lástima en la gente Ya no alimente esa idea Ya no proyecte esa imagen de flaqueza e inseguridad Para que el círculo vicioso se empiece a romper Tome conciencia del mecanismo de auto-perpetuación En el que está atrapada Y el cambio No demorará en llegar Un joven adolescente con un esquema de incapacidad Para el estudio a la hora de elegir la carrera universitaria Se presentó a las universidades más difíciles sin estudiar Lo suficiente Y las profecías que no le interesaban demasiado Obviamente Su profecía se cumplió a la perfección Yo no soy bueno para estudiar Cuando se le hizo ver su comportamiento era estadísticamente sospechoso Ya que había hecho todo lo posible para fracasar La joven se sorprendió después de un tiempo y recorrió el camino inverso Estudió mucho Se presentó a la universidad asequible Y eligió la carrera que más le gustaba Hoy es un exitoso economista amante de su profesión Si tienes problemas interpersonales Es probable que estés utilizando algún tipo de profecía autorrealizada Pregúntate de qué manera puedes estar alimentando la controversia con alguien O hasta dónde eres responsable de que las cosas no funcionen Primero determina cuál es tu creencia de base Lo que piensas de él y ella Y luego revisa si le has dado una oportunidad limpia a la relación En ocasiones le ponemos trampas a la gente que no queremos para alimentarla Inquina Se lo merece Te lo dije que era una mala persona La rabia que se alimenta a sí misma es como una epidemia El nicho afectivo emocional que habitamos suele estar determinado en gran medida Por nuestros propios comportamientos La mejor manera de pelear contra la profecía autorrealizada es darles una oportunidad a los hechos sin muestras Interferencia Que la vida decida Las estrategias evitativas y compensatorias Las estrategias de evitación también ayudan a la auto-perpetuación de los esquemas negativos Aunque de una manera más indirecta que las profecías La psicología humana se mueve en una contradicción especial Una contradicción esencial Mientras que de manera consciente queremos dejar de sufrir Y eliminar las creencias irracionales responsables de nuestro malestar De manera no consciente fortalecemos nuestros esquemas negativos Evitando cualquier confrontación que los ponga a tambalear Es como si viviéramos con un enorme y furioso perro Al cual le tuviéramos miedo y aún así lo alimentáramos Para que cada día estuviera más fuerte y grande Chicos y chicas, ¿cómo están? Quiero decirles lo siguiente Por si de pronto les sirve La palabra auto-perpetuación Bueno, auto es automático Y perpetúes a través de los años Hagan de cuenta que infinitas veces Entonces es como Auto-perpetuación sería como Como bueno, extenderlo Automáticamente por mucho tiempo Uno mismo, ¿no? Inevitablemente Y en cierto sentido cuando son cosas negativas Pues es como tirarle piedras a nuestro propio tejado En cierto sentido Entonces más que todo en eso Consiste cuando dicen en muchas de las situaciones Auto-perpetuación De los esquemas negativos Los esquemas negativos son esas cosas que nos hacen daño Pero como son auto-perpetuaciones Entonces nosotros lo hacemos de manera inconsciente quizás O a lo mejor consciente O a lo mejor consciente Pero sobre todo inconsciente Es auto-perpetuación Esquema negativo Nos llevamos todas estas situaciones negativas Constantemente De manera automática Entonces el ideal es Erradicarlas De nosotros En un caso típico Es de las personas que sufren de trastorno de pánico Es decir, miedo al miedo A perder el control A perder el control A enloquecer O a padecer un infarto Quienes teóricamente desean eliminar el temor que los agobia Y acabar de una vez por todas con el sufrimiento Pero en la práctica Cuando deben enfrentar realmente el miedo Prefieren evitar el encuentro Porque la sensación es desagradable Así cada vez que escapan La angustia crece y se fortalece Esto también es muy influyente Porque Imagínense en estar escapándose de algo Y ustedes dicen Ay no Ya me libré de esto Pero cada vez le van a tener mucho más miedo a eso Que no decidieron enfrentar en un primer instante Durante toda su vida Yolanda mostró un gran temor a la soledad afectiva Lo que generó en ella una necesidad imperiosa De estar acompañada siempre por un hombre Por ejemplo Ella planeaba que las cosas Que cosas tenía que hacer el fin de semana Hasta con los medios de anticipación Porque no soportaba la soledad Ella necesitaba calcular todo Todo lo que iba a hacer con los hombres Incluso con un mes de De anterioridad Porque no soportaba estar sola No soportaba la soledad De un viernes a un sábado por la noche Reproduzco parte de una entrevista con ella Esa es la entrevista que tuvo Con Con Yolanda Ojito ahí Yolanda Ya no aguanto más Quisiera que no me importara estar sola Tengo una amiga que disfruta la soledad No sé cómo se hace Pero es feliz estando en su casa Me gustaría ser así ¿Cree que yo también puedo Desprenderme de la obligación De mi obsesión De tener que buscar compañía todo el tiempo? El terapeuta dice No podría asegurártelo Pero es posible Un buen comienzo sería estar sola A propósito para ver Si es tan horrible como piensas No tengo dudas Es horrible Con solo pensarlo me angustio Dice Yolanda Te entiendo Pero quizás no haya otra forma Podemos disminuir el impacto Y hacer que no te duela tanto El enfrentamiento Pero tarde o temprano Hay que exponerse a la soledad Para vencer el miedo que te produce Debería haber una especie de pastilla Antisoledad Algo que La anestesie a una Dice Yolanda El terapeuta decía Activar el esquema es incómodo Me da miedo Es como meterme en la boca del lobo Dice Yolanda El terapeuta Sin embargo es un lobo que no muerde Gruñe Aúlla Muestra los dientes Pero no ataca Maquiavelo decía Que los fantasmas asustan más De lejos que de cerca Usted tiene razón Toda mi vida He evitado Enfrentar el problema Pero La sola idea Me da miedo De acuerdo Pero debes tomar conciencia De que tú misma alimentas Y fortaleces el esquema Cuando evitas enfrentarlo Cada vez que Escapas A la soledad Pierdes la oportunidad De cuestionar La irracionalidad De tu creencia No digo que te vuelvas fanática Del aislamiento Porque en tal caso Serías Un Esquizoide A lo que me refiero Es que Le abras un espacio En tu vida A la soledad Para que puedas hacer Un contacto con ella Y experimentarla Eso te permitirá Atacar los pensamientos negativos ¿Qué más utilizas? ¿Y qué tanto daño te hacen? La soledad Es insoportable Si uno está solo Es porque nadie lo quiere O simplemente Me quedaré sola ¿Para qué Enamorarme Si me van a dejar? Se trata De eliminarlos Y reemplazarlos Por otros más adaptativos Pero ese cambio Supone estar sola Dice Yolanda El terapeuta dice Así es Durante un tiempo Va a ser incómodo No horrible O espantoso Sino molesto Horrible sería Que te torturen Clavándote astillas Bajo las uñas O que te obliguen A morir de sed O de hambre ¿Pero no crees Que se justifica Sufrir un poco ahora Para luego poder vivir Más tranquilamente? Pues es muy duro No quiero estar sola Insisto Cada vez que evitas El esquema Este se fortalece Tu debilidad Se hace más evidente Y las creencias Disfuncionales Se perpetúan ¿No es mejor Arriesgarse? No sé Debo pensarlo Tengo que analizar Lo que me dijo La pregunta Que surge Es evidente ¿Qué debía analizar Tanto mi paciente? ¿Acaso no era obvio? Yolanda No tenía otra opción Que tomar el toro Por las astas Si no quería Continuar inmersa En la patología Y el dolor Por desgracia Pese a los intentos Terapéuticos Ella Prefirió seguir Estancada Y perpetuar Su esquema De abandono Soledad Mediante la evitación Crónica No soportó El chuzón del cambio No fue capaz De enfrentar La soledad Cara a cara El cambio Asusta E incomoda Un joven ejecutivo Prefirió perder De su trabajo A tener que enfrentar El miedo A hablar en público La evitación Se impuso Sobre la razón En otro caso Una mujer Aceptó Resignadamente Estar Subutilizada En un puesto Mediocre Durante gran parte De su vida Por miedo A equivocarse La evitación Pudo más Que la lógica Del afrontamiento Ambos Antepusieron El alivio Del escape A la responsabilidad Del desaprender Las viejas ideas Que tanto Les habían causado Daño Así fuera Incómodo O doloroso Hay sufrimiento Inútil Hay un sufrimiento Inútil Que implica El estancamiento Irracional Y un sufrimiento Inútil Que no hace Ver las cosas Como son Para luego Modificarlas La conclusión Es clara La conducta De evitación Fortalece Los esquemas Negativos Porque impide Su confrontación Con la realidad Es una forma Indirecta De auto Perpetuación Ya que se pierde La oportunidad De desaprender Lo malo Estrategia Compensatoria Y protectora Una forma Especial De evitación Son los esquemas Compensatorias Es decir Comportamientos Que sirven Para restablecer O equilibrar De alguna manera Aquello que no nos gusta De nosotros mismos Quienes usan Esas estrategias Pretenden ocultar El problema Haciendo alarde De todo lo contrario Por ejemplo Si debido a un esquema Irracional De incapacidad Considero Que soy poco Inteligente Puedo compensar El déficit Que creo tener Incrementando Exageradamente La dedicación Al estudio Y así evitar Que se manifieste La supuesta Incapacidad Intelectual O que los demás Se den cuenta Muchos nerds Son producto De este mecanismo Si soy una persona Con un esquema Patológico De dependencia Y por lo tanto Temo perder La fuente De seguridad De mis amigos Y o pareja Puedo optar Por mostrarme Especial Especialmente Fuerte Y seguro Para ser Considerado Un líder Si tengo Un esquema Irracional De defectuosidad Vergüenza Y me considero Feo Puedo rechazar A las personas Atractivas Y rodearme De personas Muy feas Para disimular Mi fealdad En el país De los ciegos El tuerto Es rey Dependiendo Del aprendizaje Que hayamos tenido En nuestra historia Personal Cada quien Genera su propio Estilo de compensación Por ejemplo Ante un esquema De incapacidad Intelectual De acuerdo Con la historia Prueba Del aprendizaje Una persona Podría haber Desarrollado Dos estrategias Compensatorias Opuestas Pero orientadas A un mismo fin A La que ya vimos De intensificar La autoexigencia Para compensar La supuesta Inutilidad Volviéndose Muy estudiosa O B Reducir Las metas Personales Y las aspiraciones Al mínimo De exigencia Para asegurar Que el éxito Siempre Este presente Así no sea Auténtico Y veraz Dos extremos De un mismo Continuo Veamos algunos Casos típicos Esquema Soy inútil Estrategia compensatoria Ser autoexigente Y excesivamente responsable Soy poca cosa Esquema Estrategia compensatoria Mostrarse brillante Y prepotente Esquema Soy un fraude Estrategia compensatoria Mostrarse antipático Para evitar que Se le acerquen Se le acerquen Y lo descubran Esquema Soy vulnerable A las enfermedades Estrategia compensatoria Estar pendiente Exageradamente De la salud Y visitar Muchos médicos O estudiar medicina Esquema No soy atractivo Estrategia compensatoria Concentrarse Concentrarse en actividades Intelectuales Y criticar A las personas bellas Físicamente Por superficiales Esquema Soy inseguro Y tímido Estrategia compensatoria Convertirse en autoritario Y Cascarrabias La premisa Es como sigue Si utilizo Las estrategias Compensatorias Será menos probable Que el esquema O la creencia negativa Se haga realidad Mediante esta Formación De evitación Oculto el problema Creo que una coraza Que impide Que me incapacidad O aquello De lo que me avergüenzo La pesadilla Personal Se manifieste O al menos No se note Cargamos con nuestras Patologías Y aprendemos A soportarlas Siempre y cuando No se hagan evidentes La evitación En cualquiera De sus formas Nos mantiene Adormilados Y nos impide Despertar la verdad Despertar Es la clave ¿Qué prefieres? ¿Ser un tonto feliz? ¿O una persona sagaz Y despierta Con los pies en la tierra Y soportando Las angustias De la vida ¿Tanto feliz O sabio Infeliz? La primera película De la serie Matrix Mostró claramente La disyuntiva Vivir en un mundo irreal De apariencia Y hedonismo virtual O aterrizar En la más cruda realidad Siendo lo que uno Es en verdad ¿Qué elegirías? La evitación Originada en el miedo Existe Una evitación Basada en la prudencia Que Si es recomendable Patrocina La patología Ya que vuelve Intocable Los esquemas negativos Les crea Un hábitat Cómodo Para que prosperen Y echen raíces Impide la aplicación Del antivirus Los cuida Lo incomprensible Tal como dije antes Es que el esquema Que tanto cuidamos Y mantenemos Es el que mismo Que queremos eliminar La mejor actitud Para vencer La evitación crónica Es aceptar Lo peor Que pueda ocurrir Y alejarte Un poco Del principio Del placer Aceptar Que el cambio Te va a doler Que será incómodo Ver la verdad De tu vida Y establecer La lucha A muerte Con aquellas teorías Responsables De tu sufrimiento Tocar fondo A veces es útil Para muchas personas Ya que el pensamiento Que surge En tales condiciones Es liberador Me cansé de sufrir Acepto lo peor No puedes solucionar Un problema Que se mantiene oculto Y aunque esto Parezca obvio La mayoría de nosotros Preferimos tapar El sol Con el dedo Es paradójico Alimentarnos La fuente De nuestra desdicha Y nos hacemos más No hacemos más Que quejarnos Tres casos De economía Cognositiva Caso 1 Recuerdo el caso De un paciente Cuya obsesión Giraba alrededor De la idea De que todos Los franceses Huelen mal Para colmo Trabajaba En una multinacional Repleta de franceses Lo que agudizaba Sus síntomas Luego de reordenar Su experiencia A través De las auto Observaciones Descubrió Que A Olía a sus compañeros De trabajo Constantemente A veces de manera Invasiva Lo cual Hacía resaltar Los olores Desagradables Si metemos La nariz Donde no debemos Es seguro Es seguro Que cualquier ser humano Olerá mal Sesgo 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 Atencional B Solía Trotar con algunos De ellos Los retaba a correr duro Y luego Lo solía Profecía autorrealizada Y C Cualquier olor Cualquier olor extraño En el ambiente Se lo atribuía A la falta de aseo De sus compañeros Sesgo Perceptivo Y D En ocasiones Cuando comía Se acordaba De los malos olores Lo que hacía Que la comida Le produjera asco Sesgo De memoria Cuando el fin Comprendió Que era él Con su modo De procesar La información Al responsable Directo De su desdicha Olfatoria Pudo comprender Él aprendió A manejarlo De una manera Más racional E inteligente Quiero repetir Los esquemas Soy inútil Estrategia compensatoria Ser auto Autoexigente Y excesivamente Responsable Para el inútil Poca cosa Mostrarse brillante Y prepotente Cuando el esquema Soy Soy poca cosa El esquema Mostrarse brillante Y prepotente Es bonito Saber esas cosas Porque Porque a veces Uno conoce personas En el día a día Y uno ya empieza A entender el porqué Cuál es el trasfondo Una persona Que se siente inútil Pues va a decir Soy excesivamente Responsable Pero es porque Se siente Capaz Y trabaja mucho Pero Pero se sigue sintiendo Un inútil Cuando alguien Se siente poca cosa Entonces Cuando veis Cuando son prepotentes Y quieren mostrarse Y lucirse Cuando alguien Es un fraude En teoría Son antipáticos Para evitar Que se le acerquen Los demás Y los descubran Cuando alguien Se siente vulnerable A enfermedades Pues estudia Una carrera Como medicina O Se lo pasa pendiente Hagan de cuenta Los hipocondriacos No soy atractivo No soy atractivo Entonces se concentran Actividades intelectuales Y juzgan las personas Porque supuestamente Son superficiales Obviamente está mal Soy inseguro Y tímido Convertirse en autoritario Y cascarrabias A esos también He visto bastantes Para que sepan Que se sienten así Inseguros Y tímidos Los ven En cascarrabias Y demás Hay hartos viejitos Así Vamos para el caso 2 Una señora Con dos hijos pequeños Había creado Un doble esquema negativo Frente a su desempeño Como madre Soy mala mamá Y mis hijos Fracasarán en la vida Por culpa mía La Observación Y la reorganización De la experiencia Arrojó que A Se sentía responsable Directa De cualquier cosa Que le pasara A sus hijos Desde su resfriado Hasta una caída Atribuciones casuales O sesgo perceptual B La sobreprotección Hacia que los niños Fueran cada vez Más inseguros Lo cual Redundaba En una fuerte Autocrítica Profecía Autorrealizada C Cuando se acostaba Por anoche Rumiaba Sus pensamientos Negativos Y recordaba Todos los errores Que había cometido Como mamá En el día Sesgo de memoria Y de Evitaba Conseguir Cualquier situación Nueva Por miedo A que su Ineficiencia Maternal Se hiciera Manifiesta Estrategia evitativa Con este Con este montaje El esquema De ineficiencia Como mamá No solo reforzaba El día a día Sino que era Imposible De abordar Al darse cuenta De cómo funcionaba Gracias A la Auto Observación Que profundamente Ella quedó Profundamente Sorprendida Soy una especie De idiota Masoquista Yo misma Me encargo De reforzar La creencia Que me hace Sufrir Aunque la eliminación Del esquema Negativo Requirió Demas citas El Insicht De la Auto Observación Fue definitivo Vamos para El caso 3 Un señor Mayor Bastante Conservador Y con mala Marcada Homofobia Supo que Uno de sus Mejores amigos Era homosexual A partir de ese momento Toda su mente Comenzó a trabajar Al servicio De un esquema Homofóbico El hombre Que comenzó A interpretar Cualquier aproximación De su amigo Como malintencionada Veía conductas Afeminadas Donde no lo sabía Sesgos perceptivos Se volvió Extremadamente rudo Para demostrar Que él Si era un hombre De verdad Estrategias Compensatorias Defensivas Y desarrolló Una PES Pesquisa Histórica Tratando De recordar Conductas Sospechosas De homosexualidad De su compañero De andanzas Sesgos De memoria Solo Pudo retomar Su amistad En paz Cuando dejó De alimentar La creencia Discriminatoria Frente A la homosexualidad Para que La mente Antes de analizar Los posibles Alternativas Para pensar bien Y contrarrestar La tendencia De la mente A auto Perpetuarse Es importante Interrogarse Sobre el por qué Y el para qué De la mente Aunque no hay Respuestas definitivas Al respecto Con fines Ilustrativos Me referiré A dos posiciones Opuestas La evolutiva Y científica Y trascendente Espiritual La mente Como resultado De la evolución El núcleo De la mente Es el yo El sentido De identidad Que exige Protección Y mimos No solo se trata Del principio De supervivencia El yo Que se niega A desaparecer Sino del principio Del placer El yo Que necesita Ser comprendido Aunque no hay Pruebas Feas Es posible Es posible Que hace unos Cien mil años La mente De nuestros Ancestros Homo sapiens Y homo sapiens Neardentalis Neardentalensis Fueran menos Pervertidos Más libres Y saludables Que la nuestra Actual Quizás A medida Que nos Fuimos Alejando De la naturaleza Y entrando De lleno A la cultura Civilizada Tecnológica La lucha Honesta Por subsistir Alimentación Procreación Territorialidad Fue cediendo Paso a paso A otro tipo De disputa Más orientada A satisfacer Necesidades De tipo psicológico De dudoso Valor adaptativo En algún momento Pasamos De la autoconciencia A la autoexaltación Del saber Al ego Hay acuerdo Entre los psicólogos Y antropólogos En que la mente Moderna Evolucionó Por la necesidad De resolver Los problemas Que tuvieron Que enfrentar Nuestros antepasados Recolectores Y cazadores Somos la especie Con menos Recursos físicos Para la supervivencia Y fue gracias Al desarrollo De la inteligencia Humana Que pudimos Sobrevivir Recientemente En un programa De Animal Planet Pude presenciar El nacimiento De un elefante En cautiverio Lo que más Me llamó la atención Además De lo sobrecogedor Del nacimiento En sí Fue que a los pocos Minutos del pequeño Animal De 150 kilos Ya estaba de pie Y listo Para desplazarse Sin ayuda En la mayoría De los centros Urbanos El nacimiento De un bebé humano Tiene un lugar En un hospital Con equipos Ultramodernos Y rodeado De profesionales Especializados La comparación Es obligada ¿Cuánto tiempo Hay que esperar Para que un hijo Se independice Y ande solo Por la vida? En la clase media Y media alta Latinoamericana Unos 25 años En la cultura Anglosajona 16 Sin embargo Los que somos padres Sabemos que la Sobreprotección No se acaba nunca Para subir Y la inteligencia Humana Mente Cumple una función Elemental Y la primaria Estrictamente biológica A ser viable A un ser Que de otro modo Estaría llamando La extinción Somos producto De un esfuerzo Sostenido De la naturaleza Para que podamos Vivir La posibilidad De pensar No se me hace Tanto un don Que hay que agradecer En el sentido De gracia O dadiva Como un privilegio Que hay que aprovechar El problema No es el pensamiento En sí Sino cómo Lo usamos Podemos hacer Que toda la historia Que nos precede Se justifique En la persona Que somos Pensando bien Y afinando La mente Cinco preguntas Cuánto tiempo real Malgazas En conservar Una buena imagen Para que los demás Te admiren Cuántas energías Inviertes diariamente En tratar de ser Él O la Mejor Para ubicarte Por encima De la gente Que te rodea ¿Te comparas mucho? ¿Cuánto tiempo Te quita la envidia La ambición La codicia Millones de años De evolución Para esto? La mente difícil Satisfacer Porque exige Demasiado Porque vive Atrapada En un mundo Virtual alimentado De manera Obsesiva La ilusión De ella Es eterna E indestructible ¿Qué hacer entonces? Liberarse Y liberar A la mente Obligarla A que se observe A sí misma En toda su crudeza Que vea Lo absurdo Lo inútil Y lo peligroso De su manera De proceder Auto-observación Constante Y sistemática Dos La mente La mente como Manifestación De lo trascendente Gran parte De la tradición Espiritual Antigua Sostiene Que la mente No solo Nos ha servido Para sobrevivir Sino que además Cumple un papel Trascendente En tanto Nos pone En un plano espiritual Alan Watts Lo explica así El individuo Es una Apertura A través De la cual Toda la energía Del universo Toma Conciencia De sí misma Página 175 Y luego Agrega En la contemplación El hombre Se descubre Como entidad Inseparable Del cosmos Total Tanto En lo concerniente A sus Aspectos Positivos Como en sus Facetas Negativas Página 190 Según este autor Vinimos al planeta O mejor salimos De él Para cultivar La capacidad De ver Y asombrarnos Gracias a la autoconciencia Somos testigos De la vida Los recolectores Primitivos Que quizá Tuvieron esa opción Y posiblemente Alcanzaron A ejecutarla De manera precaria En otro De sus textos Watts Afirma Somos los ojos Del cosmos Es decir Que en cierto modo Cuando miramos Profundamente A alguien A los ojos Estamos mirando El hondo De nosotros Mismos Página 108 Y posteriormente Inventa un verbo Yoificar El universo Yoea Es decir Genera Yoes Seres humanos Manifestaciones De energía Integrada Con la capacidad De pensarse A sí mismos A través De los cuales El cosmos Toma conciencia De su próxima Y su propia existencia El universo Es joven Y está creciendo Y en ese avance Se une a nosotros Porque nos necesita Para pensarse A sí mismo Esta afirmación Está de acuerdo Con aquellas tradiciones Filosóficas Espirituales Que afirman Que formamos parte De una mente O una inteligencia Universal Tao Para lao Tse Shuang Su Logos Para Heráclito Heráclito Todo El todo Para la sabiduría Hermética Brahma Para la tradición Hinduista Según la sabiduría Perenme Todo está vivo Todo es mente Somos la expresión Espontánea De la vida Cada uno De nosotros Forma parte Del mismo principio Único que se refleja En la autoconciencia Somos laboratorios De autoobservación Nómanas Seres individuales Dotados de mente Chispas De divinidad Algunos creen que sí Por mi parte Prefiere adoptar Una postura más Agnóstica Hace algunos años Le pregunté A un Swami ¿Podría usted Explicarme Por qué Apareció la mente En la evolución? Mi pregunta Tenía veneno En realidad Mi joven Arrogancia Quería poner a prueba El conocimiento Científico del hombre El monje no se inmutó Y pensó un rato Acomodó su túnica Y me respondió Con una sonrisa Para ayudar a otros Para ayudar a otros Ese día Ese día comprendí Que debía Releer A Darwin Y todavía Lo hago La cuestión Queda abierta Si la mente Es verdad Fue un medio Para que el hombre Podiese hacer contacto Con una esencia Básica y universal De la cual Está compuesto Y cuándo Y por qué Desviamos del rumbo Si la misión Tal como creían Algunos místicos Era ser observadores Y coautores De la creación Donde nos perdimos Probablemente Cuando la mente Quiso ser un fin En sí misma Quizás cuando inventó El ego No importa Que creas O que religión Profeses La herramienta Principal para desarrollar Su potencial humano Es la mente Los meditadores budistas Saben bien De lo que hablo A veces Les pregunto A mis pacientes Para que Está usted Viva o vivo Tanto siglo De evolución Para qué Para vender salchichas Zapatos O automóviles Trabajar 12 horas diarias Y después dormir Para que Estás vivo O viva Es una pregunta Sobre tu sentido De vida Y solo lo podrás Responderla Cuando desarrolles Sus talentos naturales Esas cualidades Que te son propias E irreproducibles Pero también Parece haber Un sentido De un sentido Compartido Un talento humano Universal Somos capaces De pensar Sobre lo que pensamos Metacognición No olviden esto Amigos Metacognición Somos capaces De pensar Sobre lo que pensamos Metacognición Metacognición Y allí la mente Adquiere Un significado Un significado especial Nos vemos En el siguiente En el siguiente capítulo De pensar bien Sentirse bien Es espectacular Dios me los bendiga Y los espero En la siguiente parte No pueden faltar Ustedes saben que no Los espero Con los brazos abiertos Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga Dios me los bendiga